Pueden utilizarlo en aquellas instalaciones que tienen que dejar y avanzar a distancia. Pueden utilizarla cuando ustedes quieren estar en un lugar y no pueden. Y tienen un señor que es, a lo mejor, de menos conocimientos técnicos, pero un gran técnico, y le conecta al equipo en el transmisor y de a ver, déjame ver, déjame ver las señales y cómo se ven, pues el señor este puede dejar el equipo conectado y usted, que tiene más conocimientos desde su oficina, puede ver, a ver, sí, aquí tengo, ya me acuerdo que esto me sucedió, tengo una desadaptación de impedancias, tengo lo que quiera. O quiere una instalación muy grande tenerla controlada, pues lo tiene y puede hacer medidas desde aquí en cualquier instalación de cualquier lugar del mundo.